Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me voy a apreciarles una cordial invitación a que consuman lo local, amigos. Miren esta belleza de guitarra, de paracho. Si usted no puede ir a paracho, amigos, ¿quiere verdaderamente una guitarra de paracho? No se preocupe, no se preocupe que la gente de paracho, los artesanos de la capital mundial de la guitarra, donde quiera están, están en su ciudad, están en su ciudad, en su estado. Y hoy en día, les vengo a invitar a Guitarras Holtz, aquí en Morelia, Michoacán. Si usted no puede ir a paracho, no se preocupe. Véngase a Guitarras Holtz, aquí en Morelia. Son artesanos de paracho, que están por años aquí en Morelia, radicando, trayendo lo mejor de paracho, que eso son sus artesanías, la guitarra reglamentaria. No lo va a creer el precio de esta guitarra hermosa, reglamentaria, con todos sus reglamentos, que la hacen propiamente una guitarra tocable. Pero esta guitarra es para novatos. Hay dos, tres cositas que deben saber cuando está iniciando, para que no desista de tocar este hermoso instrumento. Y en este video, se lo vamos a enseñar. Y se lo adelanto de una vez, las cuerdas de nylon, para que no sean muy duros, a sus dedos, y haga un callo poco a poco, son muy recomendables. Estas guías que tienen aquí arriba, muy recomendables también, para que se guíe usted cuando está tocando. En ese lugar, le van a... le van a recomendar la mejor guitarra para usted y de un precio muy módico. Así es de que, vamos a este bonito video, amigos, sobre guitarras Halls, guitarras de aparacho, fabricantes ellos, vendedores, fabricantes, y saber y saber el precio de esta hermosa guitarra. Yo soy una persona principiante, con orgullo lo digo, y con mucha... y con mucha emoción, ya que es un instrumento muy bello, y siendo de Michoacán, no debo fallarles. La guitarra debe ser de paracho. Sí, señor. Bienvenidos, amigos. Mi nombre es Tejer López. Que disfruten este video y recuerden, suscríbanse. Y es puramente acústica. Sí, acústica. Ahí no podemos adaptar el mecanismo para... Hacer la lectura acústica. ¡Wow! Y parece que se están viniendo de moda esas, ¿eh? Sí. ¿Y tienen buena acústica acá? Sí, pues como son estas guitarras que de alguna manera reúnen todos los requisitos de construcción. Exactamente. Aquí es el efecto de... la resonancia. En lugar del círculo que es el clásico. Que es el clásico. Mire. Sí. ¡Wow! Y es como un opacado, ¿verdad? Un made... Sí, un determinado mate. Ok. Muy bien. Esta es la que vale 1.100. 1.100 esta. Ajá. Y 750 estas que son las estrictamente económicas. Ajá. Muy recomendables para los principiantes. Sí, para principiantes son recomendables. Qué bonitas están esas. ¿Cuál te gusta, Con? Mira esta, como la del Buki. ¡Cantale! Es azul. Y claro, como dice usted, a pesar de que son básicas, reúnen todos los requisitos de una construcción. Sí, porque tienen este... En una... Cualquier guitarra, lo primero que hay que ver es que la altura de las cuerdas sea razonable. Hay algunas ocasiones en que vienen muy altas y ya es un problema porque resultan cansadas, duras aquí para la hora de ejecución. Entiendo. Es una medida estándar y lo demás. Y ahora las cuerdas de vinil... De nylon. De nylon, perdón, son las que recomendables para los principiantes, ¿verdad? Sí, porque las de acero castigan los dedos, lastiman. Entiendo. Está hermosa esta, con... Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál te gusta más? No, me gusta la azul. Todas están hermosas, todas tienen como... Se levantan las cuerdas, pero puedo poner... No, me gusta la azul. ¿Sí? Está muy bonita. Sí. Está muy bonita esta guitarra. Está bonita, ¿verdad? Oiga, disculpe, lo ancho aquí y de los trastes, detrás de atrás, es lo mismo... Sí, lo mismo, es una medida reglamentaria de... La separación es reglamentaria, la que a veces sí varía es lo ancho. Hay unas más angostas, unas más anchas, pero esto está... Estándar es una medida razonable. Y ya hablando de guitarras y de niveles, y ya la guitarra como la clásica y todo eso son... tienen las medidas diferentes o... Es lo mismo. Lo único que cambia son los materiales, ya son maderas finas. Y ahí le está dando una limadita. porque el metal, este... La madera se puede encoger un poco con el paso del tiempo. Entiendo. Y el metal se queda en su lugar. Sí. Y se me la afina, por favor, para saber cómo... Sí. Cómo... Cómo toca, ¿verdad? Mira, si gusta sentarse. Sí, gracias. Sí. Mira, y tiene una variedad. Y ya son otros niveles, ¿verdad? Sí. Sí, por ejemplo, estas guitarras de acá son ya guitarras intermedias. Por ejemplo, esta es una guitarra ya de cedro rojo de mejor madera. Esta guitarra ya también ya el sonido mejora bastante. Sí. O estas que son de maderas más finas todavía ya también las letras de la madera, mira qué preciosura de guitarra. Las letras. Hermosa. Estas cuestan siete mil pesos. Sí. Siete mil. Pero ya a un nivel profesional, ¿verdad? Sí, ya son profesionales. ¿Dónde están ubicados ustedes? Disculpe. Aquí últimamente estamos trabajando con las nuevas herramientas de internet. Sí. Mercado libre. Muy bien. Y entonces la gente los puede encontrar en Google, ¿verdad? Fácil. Sí. Como guitarras. Holes, muy bien. J-O-L-S, ¿verdad? Así es. Aquí en la calle Cuautla. Cuautla número 662. Es que está muy cerca de lo que es el centro, ¿verdad? Sí, el centro que nos queda a minutos. Muy bien. Y se dedican a la venta de toda clase de guitarras y también a fabricarlas aquí, ¿verdad? Sí, aquí lo fabricamos. Por en agosto viene la feria de Paracho. ¡Wow! La feria de la guitarra, ¿verdad? En agosto, la primera semana de agosto. Habla mucha gente, viene gente de otros países por la cuestión de las guitarras. Sí, sí. Oiga, ¿y de ustedes son pocos los que quedan aquí en Morelia sobre, se dedican a la fabricación de guitarras? Oiga, sí, ha habido personas que ya han fallecido porque todos su vida trabajaron aquí en Morelia. se va a decir que nosotros somos ya una generación más reciente, más actual. Entiendo, entiendo. Que ya no tan joven, que ya no tan joven. Sí. Pero ya tiene un rato en el negocio. Bueno, yo tengo 12 años viviendo aquí en Morelia, pero toda mi vida en Paracho. Ah, usted viene, es de Paracho usted. Pues justo lo que le iba a decir, que íbamos a ir a Paracho, pero le dije a mi esposa, ¿por qué no venimos a echarnos una vuelta aquí para ver qué hay? Y mire, justo paramos con una persona de Paracho que sabe, sabe de guitarras. Chuladas de guitarras. Aquí está la afinación de esa guitarra. Cuando las cuerdas están nuevas, tienden a desafinarse. Y hay que afinarlas a cada que les va a usar uno, ¿verdad? Porque todos los amarres se van tensando. Muy bien. Y claro, si no tengo oído, como soy principiante, me puede ayudar con una aplicación, ¿verdad? La afinación. La afinación. Perfecto. ¿Te gusta? Sí. Pues esta es la guitarra, amigos, aquí de guitarras Holtz. ¿Cuáles? ¿Cuáles? 6.62, donde, si no pueden ir a Paracho, vengan aquí, donde van a encontrar una variedad grande de guitarras, grande de guitarras, de todos los precios, de todos los niveles, yo soy una persona principiante, no me da pena decirlo, más bien al contrario, un orgullo, porque es difícil, es, la guitarra no es tan fácil, sino cualquiera lo haría, ¿verdad? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el sonido, la acústica, y sobre todo me gusta lo manual, porque ese es el problema que todos tenemos cuando iniciamos, desistimos de aprender guitarra, por, una por los callos, otra, por, y también este, cómo mover los dedos, ¿verdad? Y que es lo que se nos hace muy difícil, poner los dedos en las cuerdas para tocar unos acordes, una serenata, ya han compuesto hasta sus canciones, ¿sí? Tiene como el potencial dormido, ¿verdad? Tiene las dientes, ¿verdad? Que fluya, no, pero tiene que ver el talento. Eso. Y vaya que Michoacán tiene, ¿eh? Sí, sabemos que todos los principales indígenas ahí, al poder de artesanía, ¿verdad? son muy originales y diferentes. Sí. me la llevo, guitarras, me la llevo, me gusta y mucho. Don José Luis nos está invitando a todos a que vayamos y que recordemos que en agosto, así es de que en la primera semana de agosto, el Festival de Paracho, les da la bienvenida para que vayan. Y una vez más, para toda la gente que no pueda asistir, vénganse aquí a la calle Cuaupla, aquí les pongo la dirección para que se hagan de una buena guitarra de Paracho, amigos, es una hermosura y el precio no tiene, ahora sí, literalmente no tiene precio porque es muy, muy barata. ¿Puedo dejar el precio? 750 pesos. 750 pesos, amigos, dése cuenta. Aquí nos están diciendo que tiene toda la estructura y todas las reglamentarias de una guitarra cualquiera. Muy bien, y ya en otros niveles ya cambia el tipo de madera y los metales, los materiales, a veces es un tipo de madera aquí y otra acá, hay variedad. Variedad. Así es. Muy bien. ¿Y tiene de usted de todo? Sí, aquí tenemos. ¿Cuál es la que se le vende más a usted? Bueno, obviamente la guitarra económica por el precio es la que se vende más porque hay mucho gusto por las personas, por el aprendizaje. Sí. Ya cuando las personas tocan un poco, ya cuando han desarrollado el oído, optan por guitarras de mejor calidad, en este caso que es una guitarra de madera de cedro rojo, es una guitarra intermedia en cuanto a calidad de madera y precio. Después de esta ya se van clasificando otro tipo de maderas, por ejemplo, hay el palo escrito, el nogal, infinidad de maderas, de maderas, maderas nacionales e importadas hasta llegar a la guitarra, a la suprema, pues, que es la de más alto rango, de más alto nivel, la guitarra tipo concierto de madera de palo de rosa que se cotizan de 20 mil pesos en adelante, 50, 60, 70 mil pesos. Y me estaba diciendo que son muy populares hoy en día por el tipo de música que se está ejecutando aquí en México, ¿verdad? Sí, gracias a que hay un auge ahorita por la música cierreña, la música norteña, ha habido mucha demanda en este tipo de instrumentos que es el bajo quinto, este es un bajo quinto que está ahorita en proceso, de igual manera la guitarra de 12 cuerdas, es una guitarra que bien es guitarra, ah, perdón, la tenemos un poco bien polvada, sí, vamos a quitarle el polvo para que nos busque un poquito, sí, uy, el acabado, craquelado, le llaman, sí, esta es una guitarra docerola, determinado, craquelado, electroacústica, electroacústica, buenas tardes, entonces sí, tenemos una gran variedad, requintos, guitarras, y también, bueno, guitarras, este, también para todos, todos los gustos, para los rockeros, aquí tenemos la guitarra de Alex Lora, ah, sí, tenemos la, tipo Rolling Stones, Rolling Stones, wow, bueno, aquí hay otra guitarra de seis cuerdas, esta es una guitarra también clásica, craquelada, y craquelada también, electroacústica, y como dice usted, ¿le pueden adaptar esa a mi guitarra acústica? en cualquier momento, cualquier tipo de pastilla, se conoce como pastilla, el sistema, y además lo que necesita es un aparatito que viene siendo un amplificador, ¿verdad? sí, para conectarlo, conectarlo, muy bien, el violín, el violín también, oh, y esta es, esta es una guitarra de caja hueca, que también está en proceso, también elaboramos este tipo de guitarras, como de la época de los años 50's, y la música jazz o blues, me recuerda a los absons, ¿verdad? los absons, sí, y una cosa bien particular, que no se nota, pero le recomiendo a quien vaya empezando, que aquí, una guía, es muy importante estos puntitos, para que, para que se guíe cuando vaya a tocar, es una alegría la guitarra, amigos, y más siendo de Michoacano, ya que tenemos buenos artesanos, y sobre todo Paracho, la capital mundial de la guitarra, que no solamente están en Paracho, ellas están en todo el mundo, como en este caso, aquí ya están en Morelia hace años, así es de que, una vez más, amigos, si no tiene y si no puede ir a Paracho, y quiere una guitarra de Paracho, venga a Paracho, venga hacia Morelia, quizás le queda más cerca, como para la gente de Paracuato, venga a Morelia, aquí al centro, aquí, abajito, está mirando usted la dirección, el número de teléfono, le atienden, fue lo que hicimos nosotros, lo ubicamos en Google, le llamamos, y nos abrió la puerta del taller, así son los de Paracho, así es la gente michoacana, muy amable, y que saben de lo que están vendiendo, una buena guitarra de Paracho hermosa, miren ustedes, una inspiración grande, como el Buki, una guitarra azul, recuerdo en uno de sus videos, y esa es mi inspiración, ya que, a mí, lo mío es rondalla, rondalla, es un círculo de sol, creo que es círculo de sol, creo, y de aquí puedes sacar Página Blanca, ¿verdad? Página Blanca, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la la, el primer tonto de tu vida quiero ser, Yo soy el señor José Luis Alinas, originario de Paracho, tengo algunos años radicado aquí en Morelia y dedicado a la construcción de guitarras, le podemos personalizar cualquier tipo de guitarra en cualquier tipo de madera y a los precios nos ajustamos a los presupuestos de las personas. Pueden hacer el viaje que gusten, aquí pueden pasar a visitarnos en la calle Pautla, aquí nos atendemos con gusto, aquí en Morelia, Michoacán. Muchas gracias, muy amable don, gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias amigos, gracias por su preferencia, nos vemos para la semana que viene, recuerde suscríbase a mi canal amigos para que no se pierda sobre su pueblo, sobre sus costumbres, sobre usted, ya que este canal está dedicado a usted, como michoacana, como michoacano, porque es un orgullo saber de usted, de su pueblo, de sus fiestas, de sus costumbres, que eso es lo que me mueve el tenerle mucho orgullo a mis raíces, porque día tras día estoy descubriendo lo hermoso que es Michoacán, a pesar de los pesares, como dijera la canción. Mil gracias. 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 Mil gracias.